La colombiana denunció el abuso a través de su cuenta de Instagram Estefanía Pereira foto. Instagram Estefanía Pereira la modelo Estefanía Pereira fue víctima de maltrato físico y decidió denunciar la agresión por las redes sociales. Sin dar a conocer la fecha exacta de la violencia sufrida, la rubia reportó su situación en Instagram, donde también compartió algunas imágenes del tormento vivido por parte de su expareja. Soy capaz de subir esto porque ya me siento sana, ya sané mi corazón y estoy bien. Fui maltratada por mi expareja y si me preguntaras cómo empezó todo esto no sabría responderte, uno no se da ni cuenta, todo va escalando hasta que se acaban las palabras o insultos y empieza el maltrato físico. Hoy no podría decirte cuándo fue el primer golpe porque fueron demasiados, lo que sí sé, es que colapsas internamente, te ciegas, esperando que la persona de la que te enamoraste regrese, escribió Pereira junto a una fotografía en la que se le ve su mano derecha toda golpeada. Desliza para ver las fotos, view this post on Instagram. Soy capaz de subir esto hoy porque ya me siento sana, ya sane mi corazón y estoy bien. Fui maltratada por mi expareja inicialmente de forma psicológica, así se empieza. Si me preguntaras cómo empezó todo no sabría responderte, uno no se da ni cuenta, todo va escalando hasta que se acaban las palabras o insultos y empieza el maltrato físico. Hoy no podría decirte cuándo fue el primer golpe porque fueron demasiados, lo que sí sé es que colapsas internamente, te ciegas, esperando que la persona de la que te enamoraste regrese. Es tanta la manipulación que te terminas echando la culpa de sus actos. ¿Cómo? Controla tanto tu cabeza que te hace creer que tú lo provocaste, que es tu culpa. Y lo más triste es que tú te lo crees. Quiero que sepas que el maltrato a UEMENTA y entre más te demoras en salir de esa RELACIO NTOX y CA, más destruyes tu vida. Los golpes se borran pero el maltrato psicológico te va matando poco a poco, te quita las fuerzas, va borrando la mujer berraca y feliz que solía ser y te convierte en un ser incapaz, no porque lo seas, sino porque tu autoestima y fe en ti la han vulnerado. Vales oro mujer, amate y RESPETATE ante todo. Nadie tiene el derecho sobre ti, ni nadie vale más que tú. No permitas que nadie se s o brepase contigo, al primer signo de maltrato a LJT, esa persona no te quiere bien. Recuerda esto, nadie en M UGRA el agua que se va a beber. Yo fui una mujer abusada desde mis 24 a mis 26 años, fueron los dos años más tristes de mi vida. Me sentí muerta en vida, pero ahora veo la vida diferente, la valoro más, vivo en la hora, me amo y me respeto. Creo en mí y tengo la certeza que Dios me hizo para cosas grandes porque él no te pone pruebas que no pueda soportar y gracias a la vida aquí estoy, luchando por mis sueños de nuevo, en paz y feliz. Tuve un aprendizaje en el momento incorrecto o perdón, simplemente no hay edad correcta para vivir un maltrato. No permitan nada, todo lo que se permite se repite. Más que contarles mi historia quería abrirles mi corazón, sé que a diario hay muchísimas mujeres viviendo esto y por miedo se quedan calladas. Ojalá este post les ayude a abrir los ojos. La vida es muy corta para vivir la infeliz índice hacia arriba palma color de piel 1 a 2 a post red by STFANI a Pereira Colombia, arroba este fi barra baja barra baja Pereira on Hanonce, 2019 a 9 y 8 de la mañana PST Pereira hizo saber que el maltrato primero fue psicológico y después físico, con golpes y agresiones que la llevaron a levantar la voz dejando en claro que fueron dos años de tormento los que vivió, y de los que por fin ya se liberó. Me sentí muerta en vida, pero ahora veo la vida diferente, me amo y me respeto. Tuve un aprendizaje en el momento incorrecto o, perdón, simplemente no hay edad correcta para vivir un maltrato. No permitan nada, todo lo que se permite se repite, finalizó la curvilínea. Así lo dijo, quiero que sepas que el maltrato aumenta y entre más te demoras en salir de esa relación tóxica, más destruyes tu vida. Estefanía Pereira, modelo por, Jorge Marrón. ¡Gracias!